...en pie sobre la raya antes de que parta el balón, será determinante para dar validez a la intervención de los arqueros. Están preparados Hernán Osorio y Ángel Barrientos para Sudamérica. Tempeteré camina con la pelota Leonel Banchioni. 34 años, el experimentado jugador argentino. Va a ser el primero en abrir juego. Comerza, Carlos Polverites con Gastón Olveira. Le va a pegar a Banchioni de zurda. Tiene muy buena técnica para pegarle a la pelota. Pero la tanda de penales, la ejecución desde el punto penal, siempre tiene su componente de particularidad. Olveira se golpea los guantes, se mueve. Banchioni abre la tanda de penales. Banchioni le pega a Olveira. Atacó Olveira. Levantó el brazo izquierdo y logró manotear esa pelota. Aquí Olveira. Que da un saltito, da otro salto. Banchioni que... Le pega y vamos a ver la repe, la reiteración. Tapando muy bien. Va arriba Olveira. Y con la mano izquierda termina sacando este remate. Tenía el pie sobre la línea. Y acaba de tapar el primer penal. El pollo recalde. El pollo recalde. El primer penal para Olimpia. Se puede poner en ventaja Olimpia en la tanda. Va recalde. ¡Gol! Gol de Olimpia. El pollo recalde. Derechazo. Fuerte, potente. Se fue bien Martín Silva. Pero la potencia y la dirección del tiro de recalde le impide defensa. Olimpia tomó la delantera. Gana 1 a 0. Inclinado. El remate. Allí recalde. Y al palo derecho de Martín Silva. Bien esquinado. Hace el gesto técnico de recalde. 1 a 0. Arrancó con el pie derecho. Olimpia tapó Olveira. Convirtió a recalde. Va a Boca Negra. Segundo penal para Libertad. El colombiano Boca Negra. Le va a pegar con el pie derecho. Olveira en la portería. ¡Va a Boca Negra! ¡Gol! ¡Gol de Libertad! Daniel Boca Negra. Tiro cruzado. Se fue Olveira. No logró desviar el remate. La pelota se mete abajo. La tocó el arquero de Olimpia. 1 a 1. Terminó por tocarla. Allí Olveira. Pero la potencia del remate de Boca Negra. Envía a esa pelota al fondo. Festejo con punto suspensivo para Boca Negra. Que veía como esa pelota se metía. 1 a 1 con la posibilidad de la ventaja para Olimpia. Libertad y a bateo 2. El segundo para Olimpia. Hugo Quintana. Tira Quintana. Martín Silva en la portería. Va Quintana. ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! ¡Hugo Quintana! Remate colocado. Con calidad. Imposible para Silva. En penales. Olimpia. Olimpia 2. Libertad 1. Y con qué personalidad. Con qué calidad va Ubito Quintana. Allí abre muy bien el pie. Arriba. Imposible para Martín. Que va para ese lado. Pero la pelota arriba. Va Melga. La presión para Libertad. Que está abajo. Tercer remate penal. Para Libertad. Y tira Melgarejo. Lorenzo Melgarejo. Melgarejo el que patea. Melgarejo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Libertad Lorenzo Melgarejo! Remate bien colocado por encima de Olveira. 2 a 2 en la tanda de penales. Está anotando por pegar allí cerca del palo derecho. Va de vuelta Olveira. Intuye. Pero muy bien ejecutado por parte de Lorenzo Melgarejo. Que abre muy bien el pie. ¡Cuánta calidad para Lorenzo! Gran gol. Allí entonces también gran ejecución. En esta. Richard Ortiz. El penal para Olimpia. Tira Richard Ortiz. Se mueve Martín Silva. Tercer remate penal para el franqueado. ¡Olimpia! ¡Tremendo tiro de Richard Ortiz! ¡Imposible! La clavó arriba. Eficacia plena de Olimpia. Olimpia convierte su tercer penal. Y está ganando la serie 3-2. Y hasta aquí el mejor ejecutado. Por el ahora capitán. Aparece allí. La pone en un ángulo imposible. ¡Qué bien le pegó Richard Ortiz a esa pelota! Con rabia y colocación. 3-2. 3-2. Va Espinosa. Matías Espinosa. La derecha le dice Fernández a Olveira. Matías Espinosa. El zurdo va. Espinosa. ¡Gol! ¡De libertad! Abajo. Cruzado. El zurdo potente. Matías Espinosa convierte. Cuatro penales ejecutados. Tres convertidos. Por ahora 3-3. Bien esquinado. Y era la derecha. Así como Fernández le decía a Olveira. Aquí Espinosa patea muy bien. Rasante. Ese remate se va quemando el pasto. Y aquí la posibilidad para... Walter. Tira Walter. La responsabilidad para seguir manteniendo a Olimpia arriba. Walter tira. ¡Gol! ¡De Olimpia! Walter González. Bien ejecutado. Cara interna. Pie derecho. Remate alto. Se fue bien Silva. Pero lo superó claramente por arriba esa pelota. Olimpia sigue infalible. Arriba. Cuatro a tres. Bien ejecutado por Walter González. Eligió pegarle. No con tanta potencia. Pero sí levantándose. Remate. Silva que va abajo. Imposible. No llegaba por ese movimiento. Y aquí... Tira Tacuara. Va Tacuara. Tira Tacuara. Y si no convierte, Olimpia será finalista. Olimpia tiene dos posibilidades para llegar a la final. En esta tanda de cinco. Tira Tacuara Cardoso. Va Tacuara para empatarlo. Tira Tacuara. Gol. ¡Qué libertad! Terrible. Remate de Tacuara Cardoso. Con qué violencia, con qué potencia le pegó. Cuatro a cuatro. Apostando a su lado de seguridad allí, pero arriba. Fuerte, con potencia. Va Tacuara. Le rompe el arco a Alvera, que va bien. Que sabía que allí podía ir. Intuye. Pero la potencia de Tacuara hace el resto. Y el penal decisivo ahora. Derlis. Derlis González. Derlis González tira. Convierte Derlis y Olimpia será finalista de la Copa Paraguay. Libertad se juega todo. En Martín Silva. Derlis tira. Olimpia. Derlis. Derlis de penal. Olimpia finalista de la Copa Paraguay. Derlis González. Inclina la balanza a favor del franqueado. Notable eficacia. Notable contundencia. Efectividad Olimpia en la tanda de penales. Olimpia venció a Libertad cinco a cuatro. Y espera el ganador de Sol de América. Tempeteré. Derlis González. La rúbrica. Para que se desate el festejo franqueado en todo el país. Aquí en los penales. Otra vez sí se siente cómodo allí en esta definición. Decía contra el Inter de Porto Alegre. Había dejado por el camino. Pero también el último título que obtuvo Olimpia. Había sido así el paso y la llegada hasta la final. En ese equipo dirigido por Gorosito. Muchos recordaron aquellas definiciones por penales. Bueno, aquí va la final de la Copa Paraguay. Gol de Derlis González. Durante el partido. Gol de Derlis González. Definitorio para la tanda de penales. Lo pateó con mucha personalidad. La figura Derlis González. Para conversar con él, Diego. ¿Y tenés el destacado? En libertad. Me gustó mucho el trabajo de Lorenzo Melgarejo. Vamos a hablar con la figura. Después ya vamos a ceder la transmisión a los compañeros. A Hernán Osorio y Ángel Barrientos. Que se vienen para la otra semifinal. Entre el Sol de América y Atlético. Te invitaré. Los de Olimpia celebran. Se abrazan. Hay una tarjeta roja para Daniel Garnero. Que estaba reclamándole a Carlos Pol Benítez. Expulsado. Daniel Garnero. Se va muy enojado.